Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juegos. Los apostadores de Dorado mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este sorteo 43-74 para este lunes 21 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. Los ganadores atentos. Dorado mañana, su número es 9286. 9286. Delegado, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre. Chance Legal, recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para Todo. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.